El día de hoy trabajaremos con la consonante F, pero primero conoceremos cuáles son las vocales. A, A, E, E, I, I, O, U. Las consonantes son todas las letras del abecedario, excepto las vocales. Ahora vamos a ver cuál es el sonido de la F. A continuación uniremos la consonante F con cada una de las vocales. Fa, Fa, Fe, Fe, Fi, Fi, Fu. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Ahora la vamos a invertir, pronunciando primero la vocal. A, F, A, F, E, F. Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. A continuación formaremos palabras con la letra F, tomando en cuenta sólo esa consonante. Fa, 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 Fe, 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 Fi, 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 Fi. Fofo Fofo Fufu 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 A-fa A-fa Fifa 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 Fío 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 A-fe 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 E-fe 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 Fía 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 Fe-a 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 Fe-i 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 Fe-e 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 Ahora nos apoyaremos con la consonante S y la consonante F para formar oraciones sencillas. Fe-e 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 es feo ese sofá es feo ese sofá es feo su si es fea su si es fea su si es fea su si es feo ese feis fue sofi ese feis fue sofi ese feis fue sofi sofi usa ese sofá sofi usa ese sofá sofi usa ese sofá bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero sea de mucha ayuda para ustedes no olviden apoyar al niño en casa con este método silábico y les invito a que se suscriban a mi canal de youtube adiós y hasta pronto adiós adiós